Canarias 2.0 Acidificación de los mares en Canarias Foro Africano de Negocios en Fuerteventura Precaución en el mundo digital Impulso al desarrollo en África Occidental ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ivora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado Acidificación de los océanos El carácter insular de Canarias hace que cada isla esté rodeada de mar por todas partes Una relación tierra-océano que el gobierno de Canarias a través de la Universidad de la Laguna y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria estudian cómo cuidarla en medio de un cambio climático al que se enfrentan los ecosistemas Una de las investigaciones que desarrollan ambas universidades consiste en la concentración de dióxido de carbono disuelto en las aguas canarias y su impacto En este caso, con la Universidad de las Palmas de Gran Canaria tenemos un estudio específico para lo que es la acidificación de los mares la acidificación de nuestros océanos Para eso se han colocado en distintos puntos de las aguas canarias tres boyas pero además también se han colocado boyas en barcos que navegan entre Canarias y que van de Canarias a la península y vienen de la península canaria Para conocer distintos datos Por un lado, la concentración de CO2 disuelto en nuestras aguas canarias y los efectos que está teniendo esta concentración de CO2 en la acidificación de los océanos y el incremento de la temperatura Como la ruta deja ciertas islas sin cobertura hemos colocado tres boyas oceanográficas en tres islas del archipiélago Uno al sur de la isla del Hierro, en la Restinga Otra boya que está en la bahía de Gando, en Gran Canaria y una tercera al sur de la isla de la Graciosa con lo cual tenemos la cobertura este-oeste total Entornos como Fuencaliente en La Palma, con la erupción del Teneguía son ideales para esta investigación Uno de esos puntos es la laguna de Chentíbe Hay una asignatura que se llama CO2 y acidificación oceánica en la que los alumnos de máster, aquí en total 14 alumnos de ellos nos encontramos en las lagunas de Chentíbe estudiando las características especiales que tenemos en esta laguna que es de acidez del orden de 7,4-7,3 unidades de pH lo que es unas condiciones que podemos tener así a finales de este siglo en los océanos y por lo tanto podemos utilizar lo que está ocurriendo en estas lagunas y en la playa del Faro de Fuencaliente como imagen de lo que puede pasar así a final de siglo Bueno, pues lo que estamos haciendo aquí es medir los parámetros fisico-químicos del agua tal como el pH, el oxígeno, la alcalinidad aquí precisamente estamos mediendo la cantidad de hierro que hay en las aguas o sea, esta costa de aquí es muy interesante porque tiene la entrada de aguas subterráneas y que tienen contacto con la cámara volcánica del volcán y entonces pues tienen unas características muy peculiares A través de este estudio en el marco del proyecto Biocamp se puede analizar con qué cantidad de buena salud cuenta nuestro mar un dato que sirve para advertir de posibles riesgos tanto para el ser humano como para el reino animal Realmente lo que estamos viendo es que tanto en la química como en la biología hay un efecto muy grande del CO2 o sea, el CO2 acidifica los océanos y eso hace que haya algunos animales que por ejemplo no puedan generar su caparazón entonces está afectando a todos los niveles tanto en ambiente atmosférico que está aumentando la temperatura como a la parte biológica Pero después tenemos otro dato importante la zona occidental de Canarias es decir, las costas del oeste de Tenerife, La Palma, Gomero y Hierro emiten en torno a 300.000 toneladas de CO2 todos los años mientras que la otra vertiente absorben en torno a unas 600.000 toneladas de CO2 todos los años al final nuestras aguas canarias están absorbiendo anualmente 300.000 toneladas En la zona de La Palma, en la zona sur de aquí en Fuencaliente el agua procedente del centro de la isla atraviesa el interior de la tierra que se encuentra este foco caliente que tenemos en La Palma y disuelve carbonatos, bicarbonatos, se enriquece en CO2 y cuando llega a esta zona de aquí del sur donde estuvo el volcán Teneguía en el año 71 pues adquiere un pH bastante bajo y al entrar en contacto con el agua disminuye ligeramente la salinidad y además acidifica las aguas y lo que estamos viendo aquí es que las condiciones de esa agua altamente carbonatada sigue favoreciendo la vida en los ecosistemas tanto en estas lagunas como incluso en la zona del faro de Fuencaliente Algunos de los resultados del estudio impulsado por la Universidad de La Laguna apuntan a un cambio en el color, la forma, incluso en el ADN de las especies acuáticas Sin habiendo especies ahí interesantes que es lo que además estamos estudiando ahora en la Universidad de La Laguna que es que a pesar de estos ambientes tan extremos algunas especies viven y aparentemente sin ningún problema en la playa y hemos visto que estudiando las estructuras calcáreas que tienen por ejemplo del burgado hemos estudiado la concha o de los erizos de mar que hemos estudiado el caparazón vemos que hay cambios con respecto a los que encontramos en otros sitios pensamos que esta zona es tan especial no solo desde el punto de vista de la investigación sino que después también como como para proteger a algunas especies que sirva de reservorio para que en el futuro del cambio climático estas especies puedan sobrevivir a lo que está ocurriendo En este sentido la acidificación que se observa es una de las consecuencias mayores del cambio climático El cambio climático siempre ha sido una realidad lo que pasa que ahora con el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero este cambio climático está siendo muchísimo más pronunciado y claro es algo que debemos estudiar porque nos compete a todos el saber que puede suceder en un futuro y cómo podemos intentar minimizar todos los efectos que este puede ocasionar A nivel humano la primera cosa importante que se va a ver afectado es el aumento en el nivel del mar hablar de un aumento de nivel del mar a finales de este siglo de casi un metro hay que verlo que es un metro en la vertical no es un metro en horizontal Lo que es el cambio climático realmente está afectando a todas las islas lo que sí que es verdad que hay islas por ejemplo las que se encuentran más al oeste que tienen un gradiente de temperatura del agua por ejemplo más elevado de unos un grado y medio, dos grados prácticamente pues en estas islas está habiendo un mayor efecto del cambio climático pero es verdad que afecta a todas Así Canarias se convierte en un laboratorio para entender qué está ocurriendo en el planeta aunque el archipiélago también es ejemplo de cómo se pueden preservar los hábitats naturales Nosotros somos la plataforma EnerTIC nos dedicamos a impulsar la innovación la digitalización y la tecnología para mejorar la competitividad energética y en pro de la sostenibilidad Este año celebramos la décima edición de los EnerTIC Awards y el objetivo es premiar esos proyectos que desarrollan soluciones para mejorar la competitividad energética para mejorar la sostenibilidad Dentro de lo que son los proyectos tenemos diferentes categorías una de ellas justamente ha sido Smart Cities ese reconocimiento a proyectos en los cuales se quiere hacer las ciudades más inteligentes en concreto en esta edición el proyecto ganador no ha sido un proyecto que venía por parte del Cabildo de Fuerteventura con lo cual también ese reconocimiento a este tipo de ciudades que ponen también ese esfuerzo y ese impulso para lograr ciudades más Smart y más inteligentes Muestra de ello es este galardón cosa que agradecemos por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que conoce la labor realizada desde el Cabildo de Fuerteventura en los últimos años un proyecto que se iniciaba en la legislatura pasada y al que le hemos dado continuidad en la presente Un galardón de este tipo en la Secretaría General del Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en Madrid es muy potente consideramos desde el Cabildo que hemos hecho un trabajo suficiente para ser finalistas lo único que me queda es dar el agradecimiento no solo a la parte propia del Cabildo a todos nuestros compañeros de departamentos sino a los ayuntamientos de la isla que todos han trabajado con nosotros brazo con brazo hemos trabajado también con los otros organismos autónomos y también como no a nuestros socios de proyectos como es Telefónica y Red.es Hoy ha sido una jornada pues muy emocionante porque hemos tenido la oportunidad de recoger en primera persona junto con el Cabildo y Telefónica este galardón y bueno teniendo en cuenta el nivel de las candidaturas y el nivel de los premios de Enertic pues nos vamos muy contentos y muy satisfechos por este reconocimiento que en gran medida es a todo el equipo humano del Cabildo de Fuerteventura de Telefónica que venimos trabajando codo con codo durante los últimos años para hacer el proyecto Smart Island Fuerteventura una realidad en los próximos meses La verdad es que es un proyecto súper ambicioso es un proyecto muy chulo si se me permite la expresión que bueno que creemos que está ayudando a esa transformación digital de la isla y del Cabildo y la verdad es que es un placer porque encima pues el sitio es de los mejores sitios de los que se puede hacer así que para nosotros es genial y como os digo es un orgullo era bueno el resto de candidaturas pues eran también muy buenas candidaturas y creo que el que hayamos recibido este premio oye pues pone en valor la importancia de lo que estamos haciendo y el buen proyecto que al final cuando esto termine va a resultar para la isla Llegamos ya muchos años que se dice pronto trabajando en este proyecto que día a día se sigue nutriendo de nuevas líneas de incorporación de nuevas verticales de nuevas motivaciones y que bueno en principio parece nunca tener un fin ¿no? tenemos una fecha de finalización concretamente a esta financiación con la que nos movemos que es de 6 millones de euros de fondos europeos 100% fondos europeos esto es importante también decirlo a todos los ciudadanos de la isla de Fuerteventura y por mi parte como técnico solo decir que bueno seguimos trabajando y que esta es la idea que tenemos de que las cosas nos sigan saliendo bien orientado a dar todas las facilidades ya no solo al Cabildo Fuerteventura sino también a los ayuntamientos a tener dentro del plan nacional de ciudades inteligentes y en definitiva tener una administración más accesible a los ciudadanos para la implantación de las tecnologías digitales que también reduzcan los consumos energéticos y ese es el reconocimiento que se nos hacía con ese galardón en los premios en el TIC Proyecto Afrimac 2 Cerca de 70 personas de más de 20 países han participado durante tres días en el Foro Africano de Decanos y Directores de Escuelas de Negocio celebrado en Fuerteventura un encuentro desarrollado con el objetivo de compartir experiencias y planificar estrategias de futuro El objetivo de este foro es reunir a los grandes directores y rectores así como investigadores de África para unirse para tener más fortaleza y para poder influenciar con sus conocimientos al resto del mundo ver cómo en Canarias podemos unirnos a un continente que está en pleno desarrollo en un apogeo enorme y que tiene unas capacidades tremendas entonces estamos cerca es nuestra oportunidad vamos a ver cómo podemos cooperar ayudar y aprender de lo que está ocurriendo en el continente vecino Hemos dado formación a más de mil personas en esta edición de Afrimac 2 tanto en Cabo Verde en Senegal en Mauritania y en Fuerteventura El hecho de tener aquí a todos los directores y decanos de las principales ciudades y de las escuelas de negocio de las principales ciudades de África es cerrar el círculo a este tipo de proyecto es decir no solo tenemos a las personas no solo las estamos formando sino que además nos empezamos a ser visibles La iniciativa ha sido organizada desde el proyecto Afrimac 2 que lidera el cabildo de Fuerteventura desde su departamento de proyectos estratégicos A este foro asistieron importantes directores de negocio que están llamados a liderar el futuro de África El objetivo es impulsar las relaciones entre el archipiélago y el continente africano y mostrar las ventajas de Fuerteventura como territorio puente entre ambos territorios La asociación africana de escuelas de negocio y la colaboración con Canary Island Business School así como el cabildo y el gobierno de Canarias han permitido que haya en este momento 25 instituciones de formación superior en Fuerteventura El objetivo doble primero reunir a las principales escuelas africanas de negocios para intercambiar aprender y compartir y segundo acercarse a Canarias ver posibilidades de un territorio que no es africano pero está cerca de África para intercambiar y colaborar juntos con el objetivo de mejorar el comercio mejorar la economía y crear vínculos que duren Entendemos que Afrimac está haciendo una apuesta importante está posicionando a Fuerteventura dejando ver nuestras posibilidades además de empezar a poner un granito más de arena en esta línea de hacer una plataforma tricontinental en este caso mirando hacia África y mostrando las oportunidades que tiene Fuerteventura El Foro Africano de Decanos y Directores ha contado con 18 ponentes que se han implicado en mesas de trabajo charlas y workshops sobre liderazgo Estos puertos y estas instituciones portuarias africanas ven al puerto de Las Palmas como un puerto espejo en el que reflejarse un puerto del que necesitan necesitan nuestro know-how nuestro saber hacer nuestra experiencia y esto lo llevamos trabajando durante hace ya más de 20 años desde la Fundación y de la Autoridad Portuaria de Las Palmas La contribución nuestra es explicar cómo establecer colaboraciones desde Canarias con África con fondos europeos en tres ámbitos por supuesto toda la formación del talento africano con Europa talento de ida y vuelta de retorno toda la parte que tiene que ver con la doble la doble transición la transición digital digitalización pero también muy importante en África todo lo que tiene que ver con economía circular toda la parte de energías renovables y toda la parte específica del agua ahí hay un gran camino por recorrer muchos fondos de la Unión Europea y mucho know-how que desde Europa desde Canarias desde España se puede colaborar el proyecto afrimac 2 persigue el intercambio empresarial tecnológico emprendedor e innovador en materias de alto impacto económico entre Canarias y África Occidental esta iniciativa se desarrolla en el marco de la segunda convocatoria del programa operativo de cooperación territorial Interregmac 2014-2020 que está financiado al 85% por fondos FEDER Seguridad en la red Cada vez más pequeñas y medianas empresas están siendo víctimas de los cibercriminales a través de todo tipo de ataques y el hecho de pensar que esto no va con nosotros nos hace precisamente más vulnerables la realidad es que cualquier negocio es susceptible de ser víctima de un ataque y los costes de un incidente son altos y pueden llegar a ser muy graves por un lado están las pérdidas económicas consecuencias financieras de parada de negocio que pueden poner en peligro a la empresa pero por otro lado y no menos importantes las repercusiones para la imagen reputacionales o incluso legales los datos de las pymes son importantes y valiosos también deben cumplir con normativas relacionadas con la seguridad de la información como es el reglamento general de protección de datos es importante no dar nada por sentado y no bajar la guardia en este ámbito implementando las políticas de seguridad y soluciones apropiadas esto es un aspecto fundamental ya que otro de los mitos es que la ciberseguridad tiene un coste muy alto pero la realidad es que en la actualidad existen todo tipo de soluciones y servicios adaptados a las necesidades de los negocios de cualquier tamaño así que no lo dejes pasar protege tu negocio en la red y keep safe quiero hablar con el encargado ¿qué pasó Pepe? ¿cómo está la familia? la publicidad ha cambiado pues con una palabra segmentación y datos al final antes íbamos a grandes medios grandes masas en 4 o 5 formatos ahora se han multiplicado y obviamente especialmente en el digital también muchas empresas pues antes tenían un departamento de publicidad completo con un presupuesto anual muy grande solamente podían hacer publicidad realmente de impacto y a muchas personas grandes compañías ya sean los periódicos ya sean los canales de televisión que recordamos incluso antes había dos al principio y sin embargo ahora pues obviamente cualquier autónomo cualquier pyme puede con un presupuesto medianamente decente impactar a muchísimas personas incluso de su ámbito geográfico segmentando vengo a anunciarle que este producto recientemente adquirido en su establecimiento no han cumplido las exigencias mínimas de garantía y calidad que había depositado en él como consumidor se te reventó la cafetera ¿no? capaz a mí me gusta pensar que más que nada estamos poniendo en valor lo que todo el mundo ve todos los días que es verdad que la vida que tenemos aquí en las islas además todos sabemos que es una vida muy cercana una vida de barrio todos valoramos mucho a nuestro entorno y yo creo que es una cosa que hay que mantener siempre sobre todo para no caer en la idea de que la vida de Canarias cambie a un futuro en el que a lo mejor pues tengamos una vida más de gran ciudad sobre todo con todo el tema este de esta globalización cultural que hay que pareciera que hoy en día tú vas a cualquier ciudad y todo el mundo vive igual yo creo que todavía Canarias tiene esa identidad pero si la compraste el noviembre pasado estabas contento contento exijo asuma responsabilidades y me permite ejercer mi derecho como consumidor a recibir un cambio de evolución mira lo que podemos hacer es te doy una igual o cambiamos el modelo como quieras no intentes marearme con excusas les recuerdo que la ley establece un plazo general de dos años de garantía después de la compra bueno y me parece poco porque ahora que lo dices si me suena que nos notificaron que algunas unidades de este modelo daban problemas buscamos los canales que queremos trabajar o que vemos más idóneo para este target puro de cliente o persona que vamos a impactar intentamos elaborar un briefing lo más elaborado y específico posible y entonces una vez que se pasa al equipo creativo lo que queremos es precisamente que creen sin que estén contaminados por nuestra referencia es decir una cosa es tener un público objetivo claro y a quien nos queremos dirigir pero que el equipo creativo precisamente desarrolle todo su potencial y como siempre decimos incluso todas las locuras y luego obviamente las ponemos en conjunto y establecemos un patrón de trabajo porque no me va a temblar el pulso en llamar a mi abogado y llevar esto a las más altas instancias que permita que daremos hasta el fin protesto señoría tengo el ticket de compra tengo el ticket de compra bueno yo trabajo generalmente es verdad que la gente sabe un poco el estilo de trabajo que hago yo entonces cuando vienen a mí ya vienen con una idea preconcebida pero sí que es verdad que normalmente lo único que necesito saber es qué es lo que se quiere transmitir a partir de ahí yo desde donde me busco la vida para encontrar ese camino siempre a través de historias porque es lo que me obsesiona y creo que creo que personalmente es la mejor forma de transmitir un mensaje publicitario ahí te has pasado Pepe ticket de compra insinúas que yo podría atreverme a llamarte mentiroso mira lo que me dijo amor Pepe por favor que nos conocemos perdona pero es que uno se acostumbra lo que hay por ahí y se olvida de que nuestras tiendas son otra cosa no pasa nada hombre ¿qué tal la familia? ¿las niñas? insoportables son rachas mi niño son rachas proyectos de la asociación intercultural afrocanarias Senegal es uno de los países con menor índice de desarrollo una situación que se ha visto empeorada por la pandemia de COVID-19 los conflictos armados sequías y la actual guerra en Ucrania la crisis alimentaria ha contribuido a un aumento del flujo migratorio hacia Canarias exponiéndose a una ruta extrema y cargada de riesgos Jali senegalés residente en Canarias conoce bien los peligros de este viaje y la falta de oportunidades en Senegal con su ONG Asociación Intercultural Afrocanarias Diek Hase fundada con otros compatriotas promueve proyectos en Senegal que mejoren las condiciones de salud seguridad alimentaria y emprendimiento económico con el apoyo de la Dirección General de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias se está desarrollando un nuevo proyecto para ayudar a las familias más vulnerables desde la región de Banbey Para mí estos proyectos son proyectos muy prometedores y que tú acabas de ver la ceremonia acaban de ver muchísimas mujeres muchísimas familias tan contentas soñando que van a poder tener un futuro con un proyecto de agricultura yo creo que esto es algo muy interesante hay campo suficiente hay terreno suficiente hay agua y hay mano de obra entonces yo creo que gracias al gobierno de Canarias yo creo que eso tenemos que cogerlo como un apoyo muy grande para poder desarrollar y empezar a enseñar a los africanos que nos están bien con el apoyo de la cooperación el apoyo del gobierno de Canarias tenemos que aprovecharla para que sea como un empujón para que puedan ir para adelante tengo que agradecer públicamente a Jali que es el representante de Hermanos Tours quien hoy promueve todo este tema en este terreno tal como nos han explicado se procederá a desarrollar un proyecto ambicioso agrícola totalmente agrícola donde van a participar aproximadamente ya nos decían antes miles de mujeres que van a ser los protagonistas de este proyecto por lo tanto una vez más y uno de los proyectos que nos vamos a sentir satisfechos y vamos a tener que seguir apoyando en el futuro esta propuesta permitirá reforzar las capacidades de las personas en situación de exclusión se priorizarán acciones para contribuir a mitigar la crisis alimentaria y humanitaria que se cierne sobre la región es importante el refuerzo de la resiliencia de las poblaciones más vulnerables especialmente mujeres y niños y niñas a través del acceso a alimentos y mejora de sus condiciones económicas en estos terrenos se dará formación sobre producción agrícola uso de semillas empaquetado y comercialización el objetivo no solo reducir la hambruna sino lograr una actividad económica que permita a estas comunidades ser autosuficientes y prosperar canarias 2.0 canarias 2.0 toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales no chi하 es